El sistema de producción, consumo y comercio nos ha informado que ha constatado que efectivamente la tasa de crecimiento de la producción para el año 2017 en relación al anterior es de entre 8 y 10% para todos los productores, independientemente de si son tecnificados o semi-tecnificados. Y eso conlleva, según lo que informó el sistema, haber contabilizado una producción diaria a nivel nacional que está redondeando las 79.452.000 cajillas diarias. Esas son 30 unidades por cada una de estas cajillas, lo que implica que para el año estamos hablando de ya casi los 900 millones de unidades y eso puede dar una idea de la dimensión de la producción. En las reuniones también se abordó y los productores explicaron toda la dinámica de comercialización que hacen a diario, como el mercado está efectivamente abastecido, el nivel de producción así lo dice, la tasa de crecimiento es extraordinaria, de forma que la conclusión que tanto a nivel técnico como a nivel político se obtuvo en esas reuniones es que no hay razón alguna para pensar en desabastecimiento. Todo lo contrario, el mercado está a diario, visitado por los productores, hasta donde se puede llegar, quisiéramos llegar más cerca del consumidor, es una decisión de política, pero lo importante es que toda la cadena de comercialización está abastecida y hacemos obviamente un llamado para que esa fuerza de producción que se distribuye a través de esa intermediación llegue a los consumidores a precios obviamente accesibles y en ese sentido también se valoró cómo los niveles de precios actuales que se están observando, si bien han conllevado una recuperación de los precios al productor, son comparables con los precios en Córdoba que se tenían en el año 2014, 2015, eso lo que significa es que la accesibilidad del huevo a los consumidores nacionales se sigue manteniendo. Es importante cuando se hace una valoración de este tipo de accesibilidad, concluir que actualmente se tiene un balance de oferta y demanda sumamente conveniente para el país. ¿Los precios al consumidor son estables? Los precios al consumidor han vuelto a un nivel de balance natural de mercado, se discutió en esas reuniones de gobierno cómo los niveles de producción van de la mano con el consumo, se discutieron una serie de distorsiones que en los últimos dos años habían conllevado una depresión de precios en forma distorsionada, la valga de la redundancia y cómo el mercado ha vuelto a la normalidad y la mejor evidencia de esa situación son tres características. Una es que el consumo está creciendo, el consumidor está adquiriendo el huevo a diario, segundo que la producción está creciendo a niveles de entre 8 y 10 por ciento, y tercero que los niveles de precio.